Tú no soy quemero, en la buena y en la mala Tu sentimiento, no sabe de entenderlo No se compara, no lo soñan nada Es la que más me gusta, es la que te recuerda Creo que tirando una por juego o cuando tiene la oportunidad Creo que me gusta Hay a veces que los jugadores vienen muy rápidos Vienen cansados y no saben que tienen la pierna abierta Entonces aprovecho de esa oportunidad ¿Qué jugador cuando creciste a Miradas durante un año? Creo que el Alessandro El Inter de Porto Alegre Creo que él hacía una jugada donde la pisaba Y la volvía a traer con su pierna Y cuando el defensor se tiraba el pie Él la metía despacito Creo que la mire mucho Y creo que Román también Era de los que tiraba lindos camios ¿Hay una parte de la cancha donde es más fácil tirar los camios? Creo que en los costados En los costados es más fácil ¿Por qué? Porque quieren sacártela más rápido Para buscar una contra de ellos Y creo que es donde ellos van desesperados A tratar de sacártela Y creo que con un paso entre las piernas Tú puedes salir de la presión Lo primero es controlar bien Creo que es lo más importante Porque si tú no controlas bien Es más difícil que te la saquen Y si tú controlas bien Tienes un tiempo más Que el rival que te va a venir Y creo que tienes que amar con la cintura Y después un pase suavecito Con la pierna izquierda O con la derecha Si sos derecho Creo que pasa muy limpia Que el otro que juega de número 8 Tú ya tienes que saber que estará ahí Parado Entonces una vez que tú tiras el caño Sabes que él va a estar parado ahí Y ya él tiene que hacer el resto